Hoy en el marco del aniversario de la USO estaremos realizando un conversatorio virtual a través de enlace televisión llamado Luchas y Petróleo, 98 años de la Unión Sindical Obrera USO. Estaremos allí con tres invitados, tres grandes historiadores como lo son Luz Ángela Flores, historiadora de la Universidad Javeriana, Giovanni Rivera, investigador de la Comisión de Derechos Humanos y quien también ha hecho un aporte muy importante a la Comisión de la Verdad, José Gabriel Cruz, maestro en escritura creativa y por supuesto el presidente de la Unión Sindical Obrera USO, Edwin Palma. Además contaremos con una importante participación de la Universidad de La Paz que a través de piezas audiovisuales nos llevará a algunos lugares emblemáticos donde la organización sindical realizó esas gestas que hoy la hacen una de las organizaciones sindicales más importantes de Colombia. Así que ya saben amigos, la cita es hoy a las 6 y 30 de la tarde por enlace televisión y también por las redes sociales de la Unión Sindical Obrera USO a través de arroba uso frente obrero y enlace televisión. Ahí nos vemos.